¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos muy bien. A ver, estaba escuchando lo que estaban hablando del tema de Héctor Parra y tal y como lo dice Adis, todavía falta el juicio de amparo. Ok. El día de hoy me enteré que querían interponer un recurso en contra mía, la parte de Olivia Rubio, la parte, no, al contrario, la parte ofendida y me parece inverosímil porque al final del día es un caso que ha sido público. ¿Y por qué quieren? A mí no me ha llegado nada el día de hoy, eso es importantísimo decirlo. O sea, ¿pero qué te dijeron? ¿Que querían interponer algo en contra de ti? Que querían interponer un recurso en mi contra. Entonces creo que es importante decir que todo lo que yo he hablado ha sido material público, es decir, declaraciones públicas. Entonces creo y lo sostengo que no han comunicado correctamente ante la opinión pública y que hay una serie de incongruencias que cualquier perito podría detectar y que cualquier persona lo puede detectar. He defendido que todos somos expertos en la lengua corporal. Asimismo me parece que vivo en un país donde existe la libertad de expresión que está contemplada en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que en lugar de silenciarme lo único que van a hacer es que con más ferocidad y con más contundencia voy a seguir diciendo que se haga un caso transparente. ¿Por qué digo transparente? Porque es visible. Pero transparente es cuando conocemos de fondo y a fondo un asunto. Entonces este caso no ha tenido esa transparencia. Se atrevió, y lo digo con el amor que le tengo y como el periodista valiente que es Gustavo Adolfo Infante. Es una persona valiente, es una persona fuerte que se atreve a decir lo que piensa y lo único que puedo yo hacer como su colaboradora que soy es actuar con esa misma lealtad y con esa misma veracidad ante la audiencia tal y como él me ha enseñado con el ejemplo. Oye, pero entonces ya es de preocuparse, ¿no? Tú como abogada el hecho de que quieran censurar de esa forma, no hay... A mí no me han dicho nada legalmente, yo no he recibido ningún tipo de comentario al respecto. El día de hoy me lo comentó Sebastián al aire y lo que yo le comenté fue un... ¿Qué? No, bueno, a mí no me ha llegado nada, en todo caso sería un rumor, pero sí para mí es importante hablarle con transparencia y con verdad como siempre se ha hecho en este espacio a la audiencia y que no solamente voy a... Pues es un asunto público, no privado, ¿no? O sea, no tienen de dónde, pues, no tienen de dónde agarrarse. Claro que no, y existe en México la libertad de expresión que está contemplada, no hay absolutamente nada, me sorprende y por supuesto que no quiero quedar en un estado de indefensión o de vulnerabilidad, porque es un asunto que deja más dudas que certezas, ¿no? Claro, es lo que platicábamos, ¿no? Que hay más preguntas sin respuestas al aire que nos hacen también no confiar en la veracidad de ese proceso. Totalmente, ¿no? Y además, yo lo comentaba hoy, son pruebas sujetas a interpretación, porque al final del día, pues, lo que causó esa resolución fueron... Se le conocen pruebas de realización oculta, es decir, es lo que solamente tú y yo sabemos, donde lo del dicho de la víctima es el predominante. Entonces, me parece apresurado que alguna de las partes esté cantando Victoria, porque sigue el proceso. Entonces, pues, no es momento de cantar Victoria. Y preocupante también que estén callando, ¿no? Que estén tratando de callar, entonces, a la gente pública. Pues, a Gustavo le llegó un documento hace un año. Exactamente. O sea, no está padre, pues. Pues, mira, de verdad, yo sé que a todos nos gustaría que nada más dijeran lo que queremos escuchar. De verdad, yo lo veo en redes sociales cuando todos los días inventan algo nuevo de mí, pero yo sería incapaz de callar esas voces. No, o sea...